Sí, sí, sí A ver cómo se escucha esto, eh Si alguien se cree que hay que bajar Los unidos... Mira, mira Venga, eso va el rollo Vengan a entrar todo el mundo, eh ¿Por qué no? Ok, yo, actitud más que palabras Sabes de lo que hablo, si me necesitas ya hablo En serio, hazlo, haz lo que debas Aunque por ello en el infierno acabes Callar cuando se debiera de protestar Nos convierte en cobardes Como la pena en la hoguera mi corazón arde Sin duda no me cae Lucharé duro para que nada te falte Por amor, por amor, ningún esfuerzo se embalde Por la noche, oyendo ruido, mi cabeza no descansa Quiero llegar a la luna, pero mi mano no alcanza Sensación de ir para atrás Mientras el mundo avanza Te echo de menos, ¿me oyes? Por eso sigo en danza No me creo lo que está pasando todavía Las cosas del destino, estilo lotería Necesito desahogarme antes que la locura me coja Lo mismo reviento al próximo que mejora ¿Por qué no? A punto alto me lo piso al puesto Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales los coches Hago piezas de coleccionista y broche Sin palabras no hay persona Sin preguntación no hay respeto Conozco esta zona, esta mola no se anda Por la rama, hablo claro Consejo que se entrega Si me necesitas llamar Cada mañana es siempre lo mismo Vosotros vais a trabajar Para pagar las jodidas letras del piso Yo decidí vivir a contracorriente Pero también sale caro Condido día tras día Para intentar no caer por el aro Lucho en mi cabeza hay una guerra permanente La idea constante por ser diferente A veces pienso ¿Será mejor dejarme llevar? Joder, tampoco es fácil Mi corazón no se deja engañar Lloré sobre mí Aunque es un día soleado Otro es todo está en mi contra Pero soy el puto amo Amorio yo tatuado en los nudillos de las manos La furia en mi cabeza de la peli El hijo al mano Claro que no lo juro Nunca voy a olvidarte Los bares ciarran Pero las calles me dejan quedarme La noche es fría Cualquiera podría morir allá afuera Cuando estuve en los bancos Me simbieron de hoguera Apunto al tobero y se ha puesto Por la noche Oyendo el ruido que hacen los animales de los coches Hago fiesta de conexión y se proye Sin palabras en persona Sin reputación no hay respeto Uno con esta zona Esa mola no se anda por la gama Tanto claro Consecuencias llenas Si me necesitas llaman Aunque yo conozco esta zona ¿Qué me vas a contar? Como la mala maría Lo que he hecho en fallar Mi adias no entiendes Que hay el Chico García Hablo alto y claro En parábola Hacia las sirenas de policía Que Dios te pille Confesado Aunque no creo que te libres Alucinando con los tuyos Lo mires por donde lo mires Lo como un largo Que se jodan los que odian Parece mentira Pero siempre se repite la misma historia Apunto alto y disparo Le di a un ángel tierra No soy como ellos De cabrones Hacer de largo Caído en leña Luego van de lo que van Pero son cuernos Esperando Para sacarte los ojos Cayeron caretas Yo sincero ¡Madrid Ojo! Me odio Tuve oportunidad Pero me negué a estar en el podio Me siento Me gusta ser así Si hay que apostar Ya sabes Apuesto por mi ¿Por qué no? Yeah! Qué buena Ok Oye, oye Estoy cantando Qué bien